hoy quizás será uno de los vídeos en los que trataré de ser lo más corto y conciso posible además que tengo solamente una oportunidad de rodar así que ya se van a dar cuenta por qué muchos se preguntan cómo se debería abrir correctamente un disco y dirán que tiene de raro abrir un disco nuevo y qué misterio tiene eso porque habría necesidad de enseñar algo tan elemental como es abrir una carátula de un disco pero resulta que la cosa no es tan sencilla sobre todo cuando no existen las herramientas suficientes para poder abrirlo en el acto y aprovecho la oportunidad en que me han llegado en nuevas adquisiciones gracias a dj eysen él tiene una tienda que trae discos tiene su propio stock obviamente pero también trae discos por encargo ustedes como lo encuentran lo voy a poner la descripción de este vídeo y en el primer comentario la tienda para que lo sigan en instagram es only punto va en el punto records volvemos al tema como así que va a pasar pues con este vídeo y cómo es eso de que hay que hacer curso para abrir un disco pues no necesariamente es un curso es algo muy sencillo pero hay trucos que uno aprende a lo largo del traslacar profesional aquí tengo un ejemplar completamente sellado pues muchos se preguntarán pero pues es sencillo se coge un bisturí un cóter como le llamen ustedes en su país donde nos vean y lo abre pues si sería una de las maderas más sencillas pero y si no tenemos esa herramienta a mano pues cómo se hace lo primero es encontrar el lugar de la abertura de la carátula del disco que parezca elemental no es tan elemental vinilo pues vienen estas carátulas cuadradas generalmente hay unas que no son así y entonces cuál es el lado por donde se tiene que cortar o por donde se tiene que abrir el disco hay algo a tener en cuenta y es que estos cuatro lados no son iguales tres de ellos sí son muy similares en cuanto a su grosor y uno es un poco más grueso pues ese es el lado clave porque el lado más grueso es el lado que está completamente opuesto al lado de la abertura una vez hecho esto pues si tienen un bisturí pues lo pasarían con mucho cuidado por acá porque puede suceder que se pueda dañar el disco y también esta técnica que voy a emplear hoy que les quiero enseñar también pues es útil para esos casos pues una técnica ya vamos directamente a lo que nos compete es cómo se abre este disco sin necesidad de un cortador pues para eso nos vamos a ayudar de nuestras prendas de vestir pero no cualquier prenda de vestir si es importante que la tengan si tengan en un jean como le decimos en colombia o un pantalón de mezclilla como le dicen en méxico no sé en otras partes o un denim no sé como le digan en su país un jean de estos pues sencillamente pues buscamos nuevamente la cara opuesta al lado más grueso de la carátula y sencillamente y sólo tengo una oportunidad de hacerlo porque es el único disco que me llegó de esta manera es frotarlo de un lado a otro con cierta firmeza pero tampoco el ánimo de aplastar la carátula no se trata de estropearla vamos a hacer como en los viejos tiempos donde aprendimos esto de los retailers o la gente que comercializaba vinilos hace años que no lo hago así que vamos a ver si nos sale bien esta técnica este hack para ustedes djs y coleccionistas de vinilos vamos a hacerlo ya saben lado opuesto a la parte más gruesa empezamos a frotar de un lado a otro ok en algún punto verificamos si hay apertura o no de la carátula si miren que sí abrió más rápido lo que yo hubiera me hubiera recordado seguimos que falta un poquito pero ya no nos queda nada entonces ahí va abriendo y abriendo y mágicamente el disco sale de su carátula ya con eso queda resuelta la incógnita de cómo se abre una carátula sin necesidad de cóter además que esta técnica permite que la apertura sea bastante prolija ya con esto me voy despidiendo les dejo unas redes sociales abajo también para que sigan a la tienda only vinyl records para que pidan allí en colombia vean su catálogo y también adquieran discos por encargo que fue la modalidad que yo empleé en este caso además también les dejo unos links con precios con descuento para que ustedes adquieran también música porque la venden en la plataforma de amazon con esos links ustedes van a tener acceso directo pueden comprar ese artículo cualquier otro de esta tienda y de esa manera ustedes pueden ganar grandes descuentos y precios especiales por ser parte de la comunidad de aguje vinilo así que ya por esto me despidiendo con este pequeño tutorial de cómo abrir un disco sin necesidad de un bisturí o de cualquier herramienta que se le parezca mil gracias y nos vemos en otro vídeo más de aguje vinilo